La palabra de Daniel Scioli es una de las más buscadas por la prensa en estos días, luego de que Gisela Berger 30 publicara un escandaloso tuit en su contra. La modelo, madre de su hija Francesca, 1, denunció públicamente haber sido amenazada. «Tuve miedo por mi familia», afirmó en una entrevista con Buenos Días América. En medio del torbellino mediático y justo en el día de su cumpleaños 62, el exgobernador de Buenos Aires asistió a la presentación de su último libro, «En Mar del Plata». Allí había sido convocada la prensa para la cobertura con la promesa de tener la palabra del político. Sin embargo, todo terminó en empujones, caos y un gran operativo de seguridad para sacar a Scioli por otra puerta sin contestar preguntas. Obvio que después de prometer responder preguntas en conferencia lo sacaron empujando a toda la prensa. Punto. ¿Para qué convocan a la prensa arroba a Daniel Scioli si no nos dejan preguntar ni trabajar? Tranquilas, empujones y terronios y gran operativo de policía y guarda espaldas para si Carlos sin responder preguntas.